¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más de 15 años creo que han pasado Más de 15 años se han pasado Más de 15 años han pasado un poco más ¡Mira las palomas! ¡Mira las palomas! ¡Se acercan las palomas! ¡Las palomas con buen agurio! ¡Ese es el Espíritu Santo! ¡El Espíritu Santo! ¡Mira las palomas! ¡Hay una palomita que se ha quedado ahí mirando! ¡Este momento especial de Julián Pinares! ¡Y Norma Villafuente! ¡Algo que no se ha visto! ¡Algo que no se ha visto de veras! ¡Con la cercanía del Espíritu Santo! ¡Caramba las palomitas! ¡Sigue por acá! ¡Algorotándose! El próximo año ¡Vamos, Cristina Cristina Ruiz! Yo pensé que era la copuñaya. Buenas, Norma, Norma. No hay palabras que decirle. Es una emoción grande. Mi patrón San Miguel. Patrón. Felicitaciones a tío Julián, a Norma. Por este seguimiento 2019. Tío Julián, un abrazo. Nuestros hijos. Este cargo recibe el nombre de mi hijo, que es Miefre Pinales. Siempre estaba pensado. Y yo creo que nuestros amigos van a querer que estemos ricos en nuestra fiesta. Estaremos siempre con ustedes. Gracias. Pero sí, espero el acompañamiento de todos ustedes. Gracias, gracias. 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 Adelante de los pastores. Adelante de los pastores. Palabras. Norma Villafuerte. Un aplauso para Norma Villafuerte. Un aplauso para Norma Villafuerte. Gracias, hermano. Muy buenas noches a todos y a todos. Bueno, pues, yo, con mi esposa nos hemos educado, con la Rosa Miguel. De repente, yo ya pasé mi cargo hace 72 años. Pero, mi fe, mi devoción no cambian. Ni cambiará jamás. Porque somos de la institución círculo social mamá. Y mi patrón no puede tenerse sin cargo. De repente, nosotros, sí, hemos pensado hace cuatro meses atrás. Yo, lo vamos a recibir cargo. Y él me dijo, mami, hay que esperar. Ya está bien. Pero, el piso de que no tenemos un periodón. Yo, con mucha fe, he conocido a mi sobrina Yanela Rodríguez. Una linda niña que también ha pasado su peludo cargo. Yo no necesito andar, casa en casa, buscando pastores, autorales, contactos. No. Todos sabemos que el círculo social mamá tenemos nuestra familia, tenemos nuestra gente. Vamos a pasar lindo. Les agradezco. Les invito a todos. Entonces, también quiero invitar al señor Rolando Ayuque. Por favor, adelante. ¡Rolando! 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 Gracias por su visita también. Que ha venido con toda la delegación. La camitiva con sus radioplausos. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, hermanos mamareños del círculo social mamá. ¡Está desmulando! ¡Está desmulando! ¡Está desmulando! ¡Está desmulando! ¡Está desmulando! ¡Está desmulando! ¿Por que hemos tenido que explotar toda nuestraãsa de miedo, una mucha fe y debesión? Una mensuesta conclusión. Vamos. Muchas gracias por favor. Ahí estaremos, Alfredo y ustedes, el que gana te va a dar un par, nada más, con mucho cariño, nada más hermana, a mi hija, gracias. Bueno, genera, para que agradezco, entonces, el cargo de este caso, el lindo, que está mal, con él. Buenas noches con todos, en día normal, compañeros, muchas gracias por estar aquí, se va a acompañar a los dos, a mi ex, y con mi familia, con todos, vamos a seguir acompañando, el círculo social de Amara, todos, Milandrado, sus regiones, provincias, todos vamos a acompañarnos, muchas gracias. Se dice que hace 22 años, yo tengo 22 años, y mira, ya, ya no soy una bebé, y qué lindo que me recibas ahora tú, ahora, mucho, muy agradecido, muchas gracias. Bueno, gracias a ti, otro, enorme, felicitaciones, hermanos, nos estamos retirando por patios a mi casa, vamos a retirar, por favor. ¡Gracias!